¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo mi vídeo de favoritos del mes de noviembre. ¿Qué tal estáis? Pelín lunes, espero que estéis pasando un excelente inicio de semana y también inicio del mes de diciembre. Ya sabéis que a los lunes suelo hacer vídeos más tipo vlog o que no tienen mucho que ver con el maquillaje, pero hoy he cambiado el orden porque como ya estamos empezando el mes de diciembre, quería traeros el vídeo de favoritos en el tiempo que toca y no retrasarme con este vídeo como me suele pasar. Así que el vídeo previsto para hoy, que ya os comento que va a ser de cuidado del pelo, de cómo me corto yo básicamente el pelo en mi casa, lo vais a tener este sábado. Y hoy os traigo el vídeo de favoritos del mes de diciembre. Tenía muchas cosas que enseñaros, así que he hecho una griva, he hecho una selección muy bien seleccionada de todo lo que me ha encantado durante este mes de noviembre que acaba de terminar. Y los productos que realmente os puedo recomendar, que puedo decir que me han encantado 100% y que lo he estado utilizando sin parar. Si alguno de los productos que habéis visto en los recientes haul no aparece en este vídeo, quizá, como digo siempre, no quiere decir que no me ha gustado, sino que todavía no me ha dado tiempo a ponerlo a prueba. Así que espera al mes de diciembre, que vamos a tener un favoritos de diciembre y del año, donde os voy a explicar los productos que más me han gustado en este recién estrenado diciembre y también los 4 o 5 más me han gustado a lo largo de todo el año. Y bueno, vamos a comenzar este vídeo favorito nombrando dos paletas. Estas dos paletas son quizá las que más me han gustado, todas las que he probado. He probado bastante este mes y si me tengo que quedar con una, sin duda me quedo con esta. Esta paleta Revolution Raizbo que sacaron para Halloween. Y es una paleta pues con colores vibrantes. Me he hecho como tres looks con ella, la verdad que todos los colores funcionan genial. Los looks quedan muy bonitos, te dan mucha versatilidad y mucha variedad a la hora de hacer un look. Así que como paleta complementaria me ha gustado un montón. Esta también funciona muy bien, la Cannabis de Revolution, pero son más en tonos verdes. Como ya sabéis, hice un look para el canal, la estaba poniendo a prueba otros días y bueno, los glitter me gustan, pero sobre todo me gustan las sombras más atinaditas, las mattes también funcionan muy bien. Y es una paleta porque si os gustan los verdes y os gustan los tonos que tienen, pues también funciona estupendamente. Bueno, como labiales os tengo que recomendar el que he estado utilizando sin parar durante todo este mes. Es el Skinny Liping 2 de W7 en el tono French Kiss. Es un labial muy económico, que no llega a los 2€, que lleva ya tiempo en el mercado, pero que yo no lo había probado y que se asemeja mucho con los labiales de Linger y de NYX. Así que, bueno, si os gustan los tonos nude, este es un tono muy bonito, pero como os digo, yo me estaba poniendo sin parar todo el mes, que siempre que alguien me lo veía me preguntaba qué labial era, porque es como el nude perfecto, con la combinación perfecta entre marrón, rosa, no sé, un nude muy bonito que va con todos los looks y que os tenía que recomendar, porque sé que os ha gustado mucho cada vez que me la habéis visto, pues... Bueno, como base de maquillaje tengo dos para recomendaros este mes. Por un lado tengo esta base de Heart Candy, es la base Gamuflase, que la tenéis en oferta en Primor a 1€. El tono que yo tengo es el tono Fair y la he estado utilizando sin parar. Es una base que me deja la piel súper bonita, me deja la piel prácticamente corregida por completo, no tiene una cobertura súper full cover, pero bastante buena cobertura. Tiene un acabado natural, ni excesivamente mate, ni tampoco jugoso, y dura perfectamente en la piel intacto todo el día. Así que es una base que por 1€, sé que su precio original ronda así es de 8€, pero por 1€ de verdad si la veis, ni comprarla, yo la he comprado como 2-3 botes, al final lo he repartido por ahí por la familia, pero merece un montón la pena y seguramente si la sigo viendo en Primor, pues compraré algún botecito más, porque la verdad que me ha gustado un montón y bueno, no puede estar más tirada de precio. Y otra base que me ha encantado es la LA Girl Pro Cover Ace, la empecé a utilizar a principio de mes, me la he estado poniendo varios días, aguanta muy muy bien el paso de la hora, es cierto que no tiene una cobertura excesivamente alta, pero bastante, bastante aceptable, y lo que me gusta de esta base es el acabado. Tiene un acabado natural, efecto segunda piel, que parece que no lleve nada, es súper ligera, y bueno, cuando se pierde se va perdiendo, no a roales como digo yo, sino que se va perdiendo poquito a poco, gradualmente, y me ha gustado un montón. El tono que yo tengo es el tono Fair, pues se os sirve de referencia, y nada, pues que la verdad que las dos bases que he probado de LA Girl, tanto la Pro Mate como esta, me han encantado. Bueno, de Winnie tengo algunos productos que recomendaros, como ya sabéis, al principio de mes, de noviembre, hice un vídeo de Winnie, donde compré varios productos y los puse a prueba. Los que más me han gustado, sin duda, han sido las sombras individuales de Winnie, de hecho estoy esperando una paleta magnética de AliExpress para hacerme mi propia paleta, que por cierto tengo que investigar cómo se despotizan estas cositas para poder sacarlo, pero todas las sombras individuales de Winnie son espectaculares. Todas ellas me han gustado, todas ellas las he estado probando, y funcionan genial. Para el precio que tiene, que prácticamente son 1,20€ las sombras, merece un montón la pena, así que podéis haceros con la selección que más os gusten de estas sombras. Yo la verdad que no soy tan de sombras individuales, me gustan más las paletas, pero es que estas sombras tienen un precio, un pigmento, una intensidad y unos colores tan especiales que de verdad los tenía que recomendar. Mi vecina está atendiendo, que nada, como no puedo parar el vídeo porque no me da la vida, pues nada, si la escucháis es que está atendiendo la mujer. Bueno, pues el siguiente producto que me ha gustado mucho de Winnie es este delineador waterproof. Es un delineador muy pequeñito, que viene en muy poquita cantidad, pero es que me ha sucedido un montón. Porque la verdad que el pincel es bastante preciso, tiene la longitud perfecta y lo que me gusta es el trazo. Súper negro, un acabado mate y muy buena, muy buena duración en el ojo, como podéis ver, súper intenso. Y creo que esto no me llegó al euro, no sé si fueron 75 céntimos lo que me costó, estaba en la zona de outlet, no sé si seguirá, os lo dejo por aquí si sigue disponible en la web. Pero me ha merecido mucho la pena y me he estado haciendo delineadas todo el mes sin parar con él. Y si algo me ha gustado de Winnie, bueno, no sé si lo que más, pero ahí dándose la mano con las sombras individuales, es este iluminador. Es el HD Highlighter Powder en el tono 03. Es un iluminador perfecto, creo que es el iluminador que lo tiene todo, tiene potencia, tiene brillo, tiene el tono perfecto, tiene la textura de alta gama, de verdad, es impresionante. Este iluminador no tiene partículas, a la luz del día se ve así, conforme lo estáis viendo en cámara. En la mejilla no se nota que haya más ningún tono de iluminador, sino que se ve simplemente el reflejo, el glow, de verdad, es espectacular, es pigmentado, ¿qué os puedo decir? Que es un iluminador de 3 euros, que para mí funciona mucho mejor que otros que tengo de más precio y que creo que se puede equiparar perfectamente con un iluminador de alta gama, porque es impresionante. Así que, si no lo tenéis, os has pedido a Winnie, pedí alguna sombrita, no digo que no, pero este iluminador lo tenéis que tener en vuestra vida, porque, yo no sé si deciros así, es mi favorito ahora mismo, pero cada vez que pienso, iluminador, quiero brillos, me acuerdo de este producto, de verdad, no me acuerdo de ningún otro, así que creo que es el iluminador. Bueno, ya sabéis que durante este mes he hecho muchos hauls, hice un vídeo incluso de super hauls de noviembre y de ese vídeo hay muchas cosas que me han gustado, otras que sigo poniendo a prueba, del pedido que hice de Aliexpress, estas pendientes son quizás lo que más me haya gustado de todo, también a vosotras, me habéis preguntado muchísimo por su enlace, deciros que tanto en este vídeo como en el video haul tenéis el enlace, son unos pendientes súper económicos, súper diferentes, yo soy la tonta de las lunas, de las estrellas y de los soles, así que a mí estos pendientes me encantan, cada vez que me los pongo alguien me pregunta que de dónde son, así que quizás esto es lo que más me haya gustado de Aliexpress. También de Sofit que me mandaron un producto, tengo que decir que este collar que iba acompañado con una estrellita, que por cierto las tengo por aquí para enseñárosla, venía así tal cual, con la estrellita y con mi nombre, a un collar que lo mismo, cada vez que lo tengo puesto alguien me pregunta, porque se ve súper bonito, y también este anillo, ya sabéis que Sofit trabaja con joyas personalizadas, en este anillo ya os comenté que puse tres palabras, la palabra sueño, dharma y kaizen, y bueno, siempre lo llevo puesto aquí en el dedito gordo, me gusta un montón también, tienen una calidad estupenda estas joyas, por más que te duches, por más que no se estropean, en verdad son plata, chapadas en oro, o con acabado rose gold, como puede ser el anillo, y os recomiendo que echéis un ojito a su web, porque yo personalmente voy a pedir cosas para mis regalos de Navidad, de hecho me he encargado de una cosita más para dentro de poco, que os enseñaré, y creo que me dices mucho mucho la pena, son joyas súper exclusivas, también tenéis relojes personalizados, carcasas para el móvil, carteras, monederas, un montón de cosas, que vosotros podéis ponerle las palabras que queráis, podéis ponerle las imágenes que queráis, la verdad es que la página es súper fácil de usar, son súper súper buenos trabajando, y de verdad que os la recomiendo un montón, son productos que ellos me mandan, que no me pagan absolutamente nada por deciros esto, pero de verdad, de corazón os digo que es una página, que a mí me ha encantado, y que seguiré utilizando para mis regalos, y para cuando quiero tener un detergente más especial con él. Bueno, estos productos que os voy a enseñar también me los enviaron, pero me han sorprendido, por un lado, sí que os saco el desodorante de Mercy Handy, ya os comenté que lo estaría poniendo a prueba, y si me gustaba, os lo enseñaría, y bueno, que os cuento, es un desodorante, un clean desodorante, un desodorante limpio, que ya sabéis que no lleva nada que perjudique nuestra piel de la sila, y lo he estado utilizando durante estas dos últimas semanas, para ver si realmente tenía eficacia, yo os tengo que decirles de antemano que no sea una persona que sude en exceso, ni que huelan y tal, pero sí que puedo compararos con el desodorante que yo utilizo de normal, que son desodorantes antitranspirantes. Es cierto lo que dice la marca, de que una vez que te lo pones, los primeros días notas como que sudan más, pero no es que sudan más, es tu sudoración natural, lo que pasa es que estamos acostumbrados a los antitranspirantes, que nos cortan el sudor básicamente. Pero bueno, os tengo que decirles que en cuanto al olor, nada, absolutamente nada, ese era el miedo que yo tenía, porque este tipo de desodorantes que he probado anteriormente, no protegían contra el olor, pero este sí, os tengo que recomendar totalmente que lo probéis, porque aunque es cierto que no corta lo que es la sudoración, cosa que es natural y que debería ser así, protege perfectamente. He estado incluso un par de días sin ducharme, qué marrano, por ponerlo a prueba, no, ¿quién no pasa un par de días sin ducharme si está en su casa y no sale? Pues yo, por ejemplo, he estado un par de días sin ducharme y ya poniendo de paso a prueba el desodorante y cero olores de verdad, me ha gustado un montón, porque al final esos días que estamos en casa o días entre semana, que nos ponemos desodorante antitranspirante, que estamos dañando un poquito nuestra piel, no cuesta trabajo utilizar este y cuando vayamos a hacer deporte o vayamos a hacer algo más extremo, o salgamos de fiesta o a bailar, pues nos ponemos el antitranspirante si queremos, pero yo os digo que este de momento a mí no me ha dado ningún tipo de problema, cero olor, me gusta mucho el olor que tiene porque huele como a monoide en Tahiti, mezclado con coco, me encanta, pero lo tenéis en otros olores disponibles, la verdad que me interesaba mucho este producto para que esa mayoría de días que me pongo desodorante sea algo limpio y respetuoso con mi piel, así que sí, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, las cremitas de manos, también de Mercy Handy, que yo este producto decía, bueno, ahora sí para el invierno, porque es verdad que en invierno se me resecan mucho las manos, voy a probarlo a ver qué tal, pero es que me han encantado, es que no paro de ponérmela, sobre todo esta, la amarilla, que es del mismo aroma que el desodorante que os enseñaba, porque es que es un olor, que yo sé que no estamos en verano, pero es que a mí me apetece todavía este olor, es como un olor a coco, mezclado con monoide en Tahiti, yo es que no sé si conocéis el monoide en Tahiti, pero es un aceite que huele espectacular, y lo que más me gusta de esto, es que te dura el olor en las manos, pues todo el tiempo que tardas, ya te lo hagas, evidentemente, pero me encanta, queda una suavida perfecta, sin quedar pegajosa, se la sube súper bien, tiene como unas partículitas que supongo que serán el olor, o la bombita de aceite que dan esa hidratación, y me encantan todos ellos, este por ejemplo de Cherry, que es más floral, no es mi olor favorito, este de Waves es un olor más fresco, este de Unicornio, un olor muy especial, es como a perfume, y este es un olor más floral, a mí sin duda el que más me gusta, es el de Hello Sunshine, que es el monoide de Tahiti, pero todo huele muy bien, y todo te deja ese olor en las manos, que es lo que interesa, y sobre todo la suavidad, porque como os digo, yo en invierno, tengo las manos muy muy resecas, y te pones un poquito de esto por la mañana, y ya no necesitas nada más, así que me ha gustado mucho. Y bueno, para terminar el vídeo, sé que hay dos productos que estáis esperando, que ya os recomiende o no, uno de ellos lo voy a recomendar 100%, os voy a decir que vayáis a por él, os voy a decir que merece mucho la pena, y que tenéis ahí un quizá otro regalo, o regalo para Navidad, y el otro lo voy a recomendar, entre comillas, porque lo quiero seguir poniendo a prueba. El que sí os recomiendo 100% es el blanqueador dental de Lookifine, ya sabéis que Lookifine me deja elegir algunos productos de su página para probarlo, y que yo os voy diciendo lo que me gusta, lo que no, y todo esto. Bueno, pues este producto lo pedís para ponerlo a prueba, sinceramente no tenía muchas expectativas con él, y a un blanqueador dental, como podéis ver, es con luz, que os voy a enseñar ya cómo está, porque ya lo he estado utilizando, por un lado viene con su fundita, que la tiene por aquí, una funda blanca, viene con sus instrucciones, con su cable, que ahora os voy a explicar lo plástico que es esto, y bueno, lo que es el aparatito, que emite luz azul, y luego debajo, pues nos trae dos bombitas, o dos inyecciones, del producto blanqueador. A ver, os digo que lo he utilizado unos seis días, y yo he notado el blanqueamiento, mucho. Desde la primera o segunda aplicación ya se notaba, pero es que sobre todo, los dientes estos de aquí, que ya los teníamos amarillos, prácticamente no tienen la mancha, y sé que si los sigo utilizando, es que los voy a seguir utilizando, evidentemente, mis dientes van a estar mucho más blancos, así que estoy súper sorprendida. Os voy a decir cómo funciona, os voy a hablar de sensibilidad, voy a hablar de todo esto que sé que os interesa mucho, y por un lado viene lo que es la boquilla de silicona con la luz, que a esto le pondríamos el producto que trae la jeringa, viene con un cable que lo podemos enchufar a la luz, y luego viene con un adaptador, que esto a mí me encanta, porque yo lo que hago es ponerlo así, enchufarlo a mi teléfono móvil, y mientras veo un vídeo de YouTube, pues me voy blanqueando los dientes. El tiempo de espera son entre 30 y 40 minutos, yo todos los días, excepción de uno, lo he utilizado 30 minutos, ese lo utilicé 40, y ahora explico sensación. Bueno, como os digo, llevo unas seis sesiones, el primer día me lo hice, descansé, luego me lo hice varios días seguidos, al cuarto día o así, noté un pelín de sensibilidad dental, pero no sensibilidad en tu día a día, sino sensibilidad cuando bebía agua fría, o alguna bebida fría, así que lo que hice fue parar al día siguiente, y luego continué con las otras sesiones sin ningún problema, y sin ningún tipo de sensibilidad. Me recuerda mucho el efecto, la sensación, el sabor de gel y todo, a las bandas estas que se ponen, que son muy americanas, a la hora al B, que ponemos los dientes, que son como un adhesivo, y te lo dejas eso, 10-15 minutos, muy parecido, yo una vez utilizo esas bandas, y la verdad que me noté bastante el blanqueamiento, pero es que con esto me lo noto más, es más cómodo, y la sensibilidad se reduce, respecto a esas bandas. Como digo, no una sensibilidad, es decir, oh, me duelen mucho los dientes, nada de eso, simplemente, cuando llevas 4-5 días, yo por lo menos, utilizándolo seguido, sí que me notaba eso, al ver el agua fría, un poquito sensible, pero cosa que solucioné al día siguiente, no poniéndomelo, descansando un día, y luego retomándolo, así que, con 6 sesiones que llevo yo, con la de hoy, de verdad, que se nota, mirad, los dientes los tengo súper blancos, en fotografía, la gente me pregunta, si me retoco los dientes, y os prometo que no, me encanta este producto, cuesta 40€, con el descuento, que os voy a dejar por aquí, y si os queda un 10% menos, o sea que, impresionante, de verdad, os lo recomiendo, que son las insacciones de gel, una la tengo sin tocar, y la otra, yo creo que no he gastado, ni la mitad, en esas 6 sesiones, y ya se nota una barbaridad, así que creo, que van a llegar, sin ningún tipo de problema, al mes, y aún así, me pondría en contacto, con el vendedor, para que me enviara más, blanqueadores, pero funciona súper bien, es un kit, que a mí me ha sorprendido, que yo voy a regalar para Reyes, y que os recomiendo, que vayáis a por él, porque de verdad, que blanquea los dientes, quita las manchas, y es muy respetuoso con los dientes, así que, que os digo, que merece mucho la piel. Bueno, y por último, el producto, que sé que también estáis esperando, que os diga mi opinión, es el Vacuum Pore Cleaner, es un limpiador profesional, de poros, IPL, con micro de hermo abrasión, lleva distintos cabezales, ya os lo enseñé por Instagram, pero os lo voy a enseñar un poquito aquí, lo he utilizado como 5 días aproximadamente, quisiera ya recomendaroslo, pero es que quiero ponerlo un poquito más a prueba, y deciros si realmente, mi piel está mejorando por el producto, por otras cosas, en fin, quiero ponerlo de verdad a prueba. El producto viene tal que así, bueno, es que ahora lo tengo yo aquí mal puesto, pero viene lo que es el cacharrito, así, con sus 5 cabezales, y 2 lociones que nos traen de regalo. Luego en la parte de abajo, lleva como una esponjita, que son recambios, para cuando se gaste el funcionamiento, que ahora os voy a enseñar. Y bueno, ¿por qué os digo que lo recomiendo a media? Lo he estado utilizando, yo sé que he notado un poquito mejor la textura de mi piel, que no me ha salido granito, a pesar de que ya sabéis que hace poco, tuve un brote hormonal bastante intenso, y que tengo lo que son las marcas, no sé si podéis verlo, bueno, estoy maquillada, pero las tengo bastante mejor, y no sé, como más luz a la piel, como la piel más limpia, no sé, no sé por lo que es, pero me da la sensación que es por el producto, ya os digo, solamente lo he utilizado una semana todos los días, va a estar por la mañana, va a estar por la noche, pero creo que es por el producto. Así que, si queréis a compraroslo, yo lo recomiendo, pero, quiero seguir poniendo la prueba, para decir, sí, chicas, ya podéis comprarlo, que es maravilloso, que os cambia la piel, así que esperadme, un mesetito más, que lo sigo poniendo a prueba, si no os corre prisa, y si queréis regalároslo, pues regalároslo, porque ya os digo que funciona. Bueno, y el aparato viene tal que así, esto se carga a la luz, tiene una batería, igual que los teléfonos, y tiene cinco cabezales. Cada cabezal sirve para una cosa, yo he estado utilizándolo un poquito todos, para ver qué tal funciona. Por un lado, está este cabezal, que es el cabezal, digamos, de masaje, el más sencillo de todos, y esto tiene como una succión. Cuando le damos nivel 1, veis que tiene ahí como una pantalla, esto está vibrando, pero lo que hace es succionar, tú te lo apegas, la vez que me lo quiera hasta la cara, veis, y esto succiona. Yo la primera vez que lo usé, dije, como chupa esto de fuerte, por favor, era una cosa que incluso dolía un poquito, pero es cierto que cuando ya lo utilizo un par de días, se acaba esa sensación, y no duele tanto, pero el primer día yo decía, como chupa esto, a lo mejor el mismo susto, que yo no esperaba que se chupara, pensaba que vibraba nada más, pero la verdad que el segundo o tercer día, ya he podido utilizarlo en la segunda y tercera velocidad, sin que me duela, pero el primer día sí que lo nota un poco raro, la verdad. Y bueno, está el cabezal de masaje, que está el que menos utilizado, luego tenemos un cabezal que es para las líneas de expresión, es un cabezal así ovalado, yo este lo estaba utilizando siempre en la velocidad más bajita, y lo estaba utilizando en mis líneas de aquí, en las líneas de las patas de gano y todo eso, y esto es lo que nos promete, pues que va a evitar que salgan futuras arrugas, y que va a mejorar un poquito la penicia de las pequeñas líneas. Hace un efecto succionador, y lo que no me gusta de esto, es que cuando te lo haces, evidentemente tienes que tener la cara limpia, recién lavada, y recomienda que te la hayas lavado con agua templada, para que se abran los poros, pues reseca mucho la piel, a lo mejor una piel grasa no, pero yo que tengo la piel deshidratada, de enseguida noto como que mi piel necesita ya la crema, en cuanto acabo esto me voy directa a ponerme las cremas, pero succiona, y lo que hace pues eso, movilizar esa zona, que se rellene la arruguita, y bueno, este es uno de los cabezales. Otro cabezal es el de microdermabloración, que lleva como pequeños microcristales, este lo que hace es foliar a la vez que succiona, este también lo pongo siempre a nivel más bajito, aunque anoche ya me lo puse en el 2, y ya lo aguanto perfectamente, y no sueña ni nada, a mí no me ha dejado, el producto te dice que es normal, que deje algún tipo de moratoncito, de venita o lo que sea, pero a mí no me ha dejado ningún moratón en ningún momento, y he ido graduando la intensidad, pues según yo notaba mi piel y tal. Este sobre todo lo utilizo en la zona de los poros, donde tengo yo más imperfecciones, donde tengo los poros un poquito más dilatados, y muy bien también. Bueno, este le digo yo el succionador de granita, esto llevo como una ventosita aquí, y esto directamente está pensado como limpieza de poros, para que lo pases por la nariz, por la zona donde tengas poros dilatados, puntos negros, granitos, y evidentemente esto luego se limpia, os voy a decir cómo se limpia, porque es súper fácil. Te recomiendo que no lo dejes más de 3 segundos en la misma zona, pero es cierto que yo he notado, que a lo mejor me va a salir un granito, me lo pongo y al siguiente granito, o no está, o está prácticamente seco, no sé cuál es la magia, si es porque absorbe, no sé lo que es. Y no es que te explote el granito, o que te succione el punto negro, sí, los puntos negros yo creo que si los succionan, yo no tengo puntos negros, por aquí me salen unas pequeñitas y blanquitas, y eso sí que desaparece, entonces no sé la magia, pero el caso es que yo noto que no me ha salido ningún granito en el tiempo que lo llevo utilizando, a pesar de que he estado con el periodo, cosa importante. Y bueno, por último tiene este cabezal, que es el cabezal de masaje, bueno, como explicaba antes, el punto 1, succión bajita, punto 2, succión media, le damos otra vez 3, y luego cuando le damos una cuarta vez, sale la luz azul, que esto se supone que es para hacer masaje, y contraer los foros, y se le damos otra vez la luz roja, que lo que hace es unificar un poquito la piel, dejala mas suave. Y bueno, en cuanto a la limpieza es muy sencillo, simplemente tenéis que quitar el cabezal, y yo lo que hago es coger un bastoncillo, impregnando el alcohol, lo limpio y ya está. Luego por aquí tiene como una especie de filtrito, que es donde lleva una, como una esponjita, que ahí se supone que se va quedando el residuo, de todo lo que recoge nuestra piel, y la marca nos dice en las instrucciones, que solamente lo cambiamos una vez que esté amarillo, por unos recambios que trae, o que compremos esponjita, y que la hagamos de la misma forma, o sea que esto va a durar eternamente, y bueno, yo llevo utilizándolo una semana, y todavía me queda la mitad de batería, o sea que también la autonomía es bastante buena. Yo he estado utilizándolo todos, como os digo, mi sensación ha sido buena, y os lo puedo recomendar, desde la experiencia que llevo, utilizando los 6-7 días, y he notado sobre todo eso, mi piel es un poquito mejor, que no me han salido más granitos, que me han mejorado lo que son las marcas, y lo que son las líneas de expresión, parece ligeramente estar mejorada, así que, no sé, producto a prueba, pero de momento, muy sorprendida con él, y bueno, lo que son las opciones, de momento no las estoy utilizando, estoy utilizando mis cremas normales, pero nada, estaré actualizando, tanto por Instagram, como en los favoritos de diciembre, acerca de este novedoso producto. Y bueno, mis chicas y mis chicos, hasta aquí el vídeo favorito del mes de noviembre, espero no haberme dejado nada, como siempre, porque siempre hay muchas cosas que digo, esto solo tengo que recomendar, y al final, hago una selección de lo que más, más, más me ha gustado. Así que nada, déjenme en los comentarios, si hay algún producto que os haya gustado en especial, o que os queráis autorregalar, y nada, os mando un beso enorme, os deseo una excelente semana, y nos vemos este miércoles, como siempre, en el canal. ¡Chao!